Iniciamos con el desarrollo de la noticia más importante en Santander, en Cúcuta. La comunidad yupa de Venezuela sigue causando inconvenientes. Heider Logato, ¿qué dijo el alcalde acerca de esta situación? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues lo que dijo el alcalde de Cúcuta es que el manejo de esta comunidad debe hacerse por parte del Ministerio del Interior de Colombia y de la Cancillería porque están por decreto internacional protegidos. La comunidad yupa estaría causando varias problemáticas en la capital norte santandereana. Incluso en los últimos días golpearon a policías y a funcionarios de la DIAN. Es una situación que la tiene que resolver el Ministerio del Interior porque son indígenas que están acogidos a una ley internacional. Que Cancillería también tiene que darle una solución porque son indígenas venezolanos. Yo no vuelvo a una reunión con el gobierno nacional si no hay soluciones para resolver el problema también a la gente del Escobal. Es que allí la gente del Escobal está sufriendo. Nunca habían tenido esa situación y la están viviendo hoy en día. Grupos ilegales estarían utilizando los yupa para traficar contrabando en zona de frontera. Los utilizan para el contrabando de carne, de plástico. Hasta podemos pensar que de pronto puedan colocarlos a traficar drogas y eso es de verdad que es inaudito. Pero no podemos hacer ninguna acción correspondiente porque a ellos los protege la ley indígena a nivel internacional. Esta comunidad ha sido devuelta en por lo menos tres ocasiones a Venezuela, pero a los pocos días vuelven a llegar a territorio colombiano. El alcalde también resaltó que en Cúcuta se ha vuelto común ver a una mujer yupa con tres o cuatro hijos en las calles pidiendo ayudas para ellos. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de Jefferson Rincón informó Heider, Logato Cuadros para Oriente Noticias.